Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo canal que empiezo con bastante alegría e ilusión de enseñaros tanto mi colección de coches como de aviones o barcos o en fin, todo reaccionado con... Yo no voy en una escala específica ni yo compro lo que me gusta y soy coleccionista de miniaturas y estoy enorgullecido de ello. Empezamos este review con un producto de la marca Mattel, concretamente de la asociación Hot Wheels, que es el Fiat 500. De la policía italiana, un coche que me encantó desde el primer día que lo vi y yo lo vi en esta versión, en la página web, en la versión digital, en la página web de Hot Wheels, en este dibujito que tienen ellos para promocionar sus vehículos. Y en fin, me encantó desde el primer momento, así que lo he comprado por triplicado, como ya estáis viendo en cámara. Es un coche que da mucho juego desde el momento en que lo abres, porque es un coche muy pequeñito, tanto en la vida real como en la escala de la miniatura. Y da los radios que tienen en las ruedas. Están muy bien conseguidos y dan un efecto de movimiento perpetuo, la verdad, mientras tú lo estés moviendo. Es un coche que tiene rotulado en los laterales la palabra policía, de la policía italiana, con Z. Perdón, perdonen los italianos si ven este vídeo, porque yo no domino los idiomas. Y bueno, tiene un damero, que es esta cosita que tienen los cuadraditos. Tiene un damero en azul y amarillo. Y la imagen de Hawk Wheel encima de la P de policía. Es un coche que yo me lo imagino por las pequeñas ciudades italianas patrullando, porque vamos a aclarar esto. Esto es un coche del segmento A. Tiene tres puertas, el maletero y las dos puertas. Es un coche que yo veo como patrullero, porque aquí no puedes retener a nadie, ningún detenido, ni custodiar a nadie que esté detenido. Es un coche especialmente hecho para patrulla y la verdad es que está bastante bien conseguido, pero también tiene sus contras. Por ejemplo, es Hawk Wheels y en general Mattel paga sus productos para que salgan con nombres oficiales de casas de coche. Por ejemplo, en este caso es Fiat 500. Pues bien, nunca en los Hawk Wheels que estoy viendo últimamente no traen el logotipo que debería ir en ese circulito de Fiat. Ya es un contra del coche. Por otro lado, veo que para ser un coche destinado a las emergencias, como es este caso, aquí debería ir un puente, para que vosotros entendáis, el puente es el lanzadestellos que tiene. El color azul que tiene la policía, por ejemplo. Y debería ir o dos puntitos o una barra fija. En fin, vamos a ser benevolentes con Mattel y con Hawk Wheels y vamos a pensar que esta unidad en concreto tiene un puente móvil que se pone y se quita en configuración a lo que se esté usando el coche, por ejemplo, en persecuciones o en patrulla diaria. Es un coche que es la versión de 2013 del Fiat 500, la versión de Hawk Wheels del Fiat 500 de 2013. Y yo lo veo que tiene, como ya he dicho antes, un coche que yo le veo bastante juego y que me lo imagino por la ciudad del Vaticano patrullando y... En fin, me gusta mucho por eso. Y me quedé enamorado de él desde el primer momento en que lo vi en la versión digital. Este coche, en concreto, es el de 250 que tiene Hawk Wheels de la colección de 2015. Es el 50 y es dentro y es encuadrado dentro de la colección Hawk Wheels City. El embalaje, como ya veis, es el típico que tienen los coches de Hawk Wheels. Muy visual, cuando tú entras en una tienda y ves un expositor azul y blanco, inmediatamente te vas a que eso es un Hawk Wheels y tienes que mirarlo. Y bueno, tiene aquí el código, que no me preguntéis porque yo nunca he cargado este código, pero sé que en la página web oficial de Hawk Wheels tienen jueguecitos para los niños y un ranking de colecciones y tal. Bueno, pues, aparte del frontal, que no lo he enseñado antes, tiene el interior, que la verdad a mí me gusta que tenga las ventanillas abiertas porque hay coches que no la tienen. Es curioso porque, no sé si de aquí se verá mucho en cámara, pero hay, justo en la línea media, hay como un borroncito que la verdad es que me gusta bastante y las dos líneas del techo se estilizan bastante el modelo, que como ya veis tengo por triplicado. Y bueno, nada más que enseñaros, este es mi Fiat 500 de Hawk Wheels. Es un coche que la verdad a mí me da bastante respeto porque es un coche muy logrado para lo que solemos tener de Hawk Wheels. Y nada, espero que este canal os guste. Este canal no solo va a tratar de Hawk Wheels, sino de mi colección personal, que ya os lo he dicho antes, va a ser como coches, camiones, aviones. Soy un gran coleccionista de miniaturas. No una escala concreta, pero que espero que lo disfrutéis y este es el primer vídeo. Muchas gracias a todos por verlo.